7 personas fueron condenadas apenas entre 3 a 16 años por cometer delitos relacionados a una estructura conocida como viudas negras, la cual obligaba a sus víctimas a casarse y luego a asesinar a sus parejas para cobrar los seguros de vida de estas personas. Con respecto a la imputada Esmeralda Rebel Flores, también fue condenada y se le impuso la pena de prisión de 16 años. Y 4 años por el delito de falsedad ideológica. Entonces, con esta representación fiscal que está satisfecha porque se les ha demostrado que aquí se ha cometido el delito de tratar de personas. Según la Fiscalía de El Salvador, era Esmeralda quien contactaba a mujeres solteras y les proponía trabajo como empleadas domésticas. Después, las obligaba a casarse para obtener los seguros de vida de sus cónyuges, los cuales eran posteriormente asesinados. Sin embargo, los demás imputados fueron condenados a penas menores con medidas sustitutivas. De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron entre los años 2014 y 2015. Este es el segundo juicio relacionado a esta estructura criminal. Este es un reporte para laprensagrafica.com